Todos se han dado cuenta, ¿sabes? Nadie ha pensado que bajo aquel traje oscuro pudiera haber un asesino, ni siquiera una víctima. En cambio tú, Lorena, tan leída, ¿y quién piensas que soy en mi novela? ¿El asesino o la víctima? Si me lo preguntaras, si te atrevieras a preguntármelo te diría, ni uno ni otro, Lorena, ni asesino ni víctima. En todo caso, podría ser la bala. ¡Gracias!